Radio Floridense presenta No he logrado, de mi padre humedado Ese oficio de tropero, de dormir sobre el apero En calle o pastoreo, pero al cumplir mis deseos Logré lo que yo más quiero De ocho años junto a mi viejo, salí por ganarme un real Y aunque era chico el coronal, pensaba en llegar más lejos Todo fue como un espejo, donde poderme mirar Mi escuela fue caminar, acosado por los rigores Y escuchando a los mayores, para poderme educar Se habré dormido, sentado, emponchado sobre el apero Cruzando el país de troperos, y eso para mi es sagrado A veces quedara al lado, al medio de dos arroyos Ahí si se ve si uno es criollo, andando en pagos ajenos Sin conocer el terreno y sin quien le brinde apoyo Y siempre fue mi ilusión, ser tropero y domador Y de ser estilador, fue algo que me dio emoción Esa fue mi tradición, fue mi pasión, mi alegría Y hoy ya viejo yo quería, aunque con menos esfuerzo Continuar tropeando versos junto a la guitarra mía De mi padre su enseñanza, nunca la dejé de lado Si respeta he respetado, por eso que en mi andanza Siempre salgo con confianza, cumpliendo con mi deber Y al poder reconocer, de mi padre su sapiencia Pa' mí es la mejor herencia que en mi vida voy a obtener Si abrensilla un cabortero, para ganarme la vida Todo a pintarme con vida, mi vida de troperos Tuchillas, monte o estero, y uno cruza andando en eso Por eso voy a ver si expreso, mi pasada trayectoria Hoy el tropero e historia, porque lo borró el progreso